Vamos a mover todos los celulares, todos encendidos, más arriba, 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 bien alto todos. Para todos los sufridos, los propios hogares, más alto, ¿eh? Como hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla, todos. Que formas que le intente sus recuerdos siempre apitan en mí, que no puedo pasar siquiera un día y verla así sea desde luego. Que siento enloquecer, en verdad alegre, sonreír y no escondir. Mi corazón arriba, pero yo sé que de un par pienso abordarme porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida me acabaré el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por mí en mi vida y que la voz te suena absurdo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Olvíbala! No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Ya preciso rodarle que regrese a mi vida. ¡Inténtalo! Es que no quiero hacerlo y por dejar tu sueño me canse mi herida. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, te busco otra ilusión. Es que no dejando recobiertos. Si yo le enseñé a amar, su primer amor no sale de mi pensamiento. Aun ella viene aquí, dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, te busco otra ilusión. Vamos acompañándote los brazos. ¡Arriba todos los brazos, bien arriba! Todos. Sabrosura, dices ahora. Todos. Sabrosura, sabrosura, sabrosura. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no le quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en tu casa No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue quien nunca perdonó que tú le hirieras El cariño, mira que jugaste a los amores cuando lo eras como en su mirada Yo sé que le falté de poca carne pero que me perdone Mucha nada me llorara amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla, ella si no se estrella, ella es duro en mi vida La quiero, no te digo mentiras y aunque se pase el tiempo, por ella no hay nada Olvídala mejor, olvidala, arrancala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvidala, arrancala de ti, me busco otra ilusión Me dices que ya La piba del castillo, ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer Como dice dale No te supe hacer feliz Y es algo que me duele, hace el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas, te te das la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te das Y la palma que 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 Te vas, te das Álvaro Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna Nueva Luna, 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 Nueva Luna Hoy se fueron las lunas y las palmas toda mi gente Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará Iluminará como allá arriba Una vez más Iluminará como iluminará Como iluminará Alguien con los cálizos Dos hinchas del nivel Dos hinchas del comida ¡Vamos niños! Dos hinchas del mundo Esto es Una vida Como iluminará Alguien con los cálizos Viste Vaya Vaya Vámonos Es Vaya Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Y se escuchó como mi luz de pesa para mirarme de ella. Iluminará como allá arriba Una vez más Iluminará como si iluminará Como si iluminará Iluminará como si iluminará No importa que te hayan hecho Sé que no tengo derecho De tu dolor criticar Si te ofendieron perdona Si te engañaron olvidar Mejor disfruta la vida Que a un nuevo día se asoma Ve lo que la vida te ofrece No, no, nadie tu llanto merece ¿Cómo canta el gran Rex? Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores Vamos a la banda y arriba No llores Que no te gane el coraje No se ves como equipaje Un almacen de rencone No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán, ya vendrán Ya vendrán tiempos mejores No se ves como equipaje No se ves como equipaje No se vengan la rant No se ves como equipaje 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 ¡Gracias! ¡Sis! ¡Bana de Luz! ¡Ella es una dona de mi vida! ¡El correcionero de tus besos! ¡Sola con los todos en tu cuerpo! ¡Ese abono será para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue difícil de quitarme todas mis palabras urbanas Sigo que me quedo como hermana, sin violencia, muy feliz Y yo llorando por tu amor, en la segunda semana Y yo me da tu corazón, yo me marco como hermana Y yo borracho, cuando sufrí, todo el día, cada día Y tú no me dices que sí Que un rango no vecía Y van a venir aquí, aquí, a mover ese bombón Palmas arriba, dice Vamos a mover los brazos, todos los brazos ¡Viva el bol! 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 En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita, que encuentra, solo ha sido mi dolor Mi corazón Es un desayuno y pesadillas Yo vivo a los cerebros Quizás No hay que mirar el suplenor Voy a estar con vos Y si viene el segundo Convito de la noche ¡Adiós! ¡Gridice! ¡Eso! 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 Este es el favorito Que te quiero entregar Para que el mundo se vayas Y más que tu soledad Calma mi cuerpo bonito En tu cuerpo enciare Y tu cara está triste En sonrisa la voy a ver ¡Eso! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos! 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 Vamos arriba, dice ¡Vámonos! Todos los brazos, todos los brazos, mirando a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Spino! ¡Gracias! 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 Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la vence, pero que quiere la chola, lo que quiere es que la vence. Y dale, dale, dale Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer, se le encontró a mi y llegó, y te olvidaste de mi que vamos a arruinar. Dime, dime que ha pasado, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, porque buscas tu amor, que, 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 que. Dime lo que sucedió, si te he brindado todo mi amor, dime lo que sucedió, si te he brindado todo mi amor, dime lo que sucedió. Si no es de todo mi querer Y la palmita, palmita, palmita Dale Allá arriba mi gente Allí Allá arriba mi gente 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 Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno, pero duro lo que dura el hielo en el desierto. Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad, ahora yo te digo lo que soy. Perra, perra, tú me abandonaste como un perro, perra, ojalá te vayas al infierno. Perra, tú me abandonaste como un perro, perra, por eso llorá te digo así. Oh, jamás imaginé que sucediera algo así, quién me lo iba a decir, por lo lejos que estabas yo de mí. Tan solo en mis sueños, fuiste mía. Oh, si estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella, pero yo no me podía alcanzar. Te alejabas más y más, en la inensidad. Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo. Te quiero, besando mi boca, acariciando mi perro. No me lo creo. Y las palmas arriba, dale. ¡Hombre! Y dale, 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 y 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 dale. Algo más Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que hacer vivir Me di mi amor entero y a ti no te importaba Ganábamos los bifes Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a ver mi corazón No quieras con tu llanto, no quieras con tu beso Ahora lo que pasó Y ahora tú Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y ahí, ahí, ahí Y ahí, 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 ahí Y él, ahí, 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 ahí Bueno Mírame, 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 sólame tu momento Pero escúchame, 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 decide que te quiero Cuéntame, 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 ¿qué te pasa conmigo? Mírame, 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 por favor, te lo juro Mírame, cuéntame, 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 ¿qué te pasa conmigo? Mírame, mírame, cuéntame, 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 ¿Qué te pasa conmigo? Mírame, cuéntame, 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 cuéntame ¡Gracias!